Hola mi gente de Youtube, como están, espero y muy bien, hoy les vengo con una noticia rápida, acerca de un mensaje, que dejó Scott, en este año, acerca de un nuevo proyecto que va a salir ya, este es el mensaje. Actualización de fin de noviembre. Hola chicos, solo quería hacer una publicación rápida con algunas actualizaciones sobre los proyectos actuales. Antes que nada, sé que prometí noticias de cine pronto, pero creo que las noticias tendrán que esperar. Tenía que ver con un emocionante lenco barra equipo adicional, pero las cosas aún no están terminadas, así que le daré un poco más de tiempo. En las noticias relacionadas con los juegos, me niego a dejar pasar todo un año sin un lanzamiento del juego, así que estoy preparando algo divertido para todos ustedes durante las vacaciones. No estoy seguro si lo lanzaré en este ámora mejor todavía, pero te lo haré saber. Esperemos que no tarde mucho más en concluir. Eso es todo por la actualización. Manténganse al tanto. Bueno amigos, Scott nos prepara un juego sorpresa para estas vacaciones de diciembre, y si se acuerdan que ya les había dicho que Scott iba a revelar más información, sobre la película de Finding Sad Freddy's. Bueno al parecer no pudo revelarnos el elenco que tendrá esta película, pero bueno más de un año sin Finding Sad Freddy's, aunque no se sabe si el juego será de Finding Sad Freddy's, aunque yo creo que sí que los teasers que nos ha estado revelando en Scott Games, son de este juego, tal vez el juego que decía el de controlar nuestra propia pizzería, no lo sé, déjame saber tu opinión aquí abajo en la caja de, muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, regálame un like, comparte este vídeo en tus redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y se parte del Team Kingy, y si ya estás suscrito activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis vídeos, nos vemos en un próximo vídeo, cuídense. Gracias.